Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender lo que ocurrió en el Senado, tremendo encontronazo con los pañaguados. Antes de poner la información, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el Senado y el tremendo encontronazo que sucedió con los pañaguados. Como es costumbre, Kenia López, esta pañaguada, está tan furiosa y se desbocó en contra de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Esta valiente mujer encaró a la pañaguada de Kenia López y le dio tremenda paliza enfrente de todos. Pues sin más, amigos, rápidamente vamos a ver primero a la pañaguada de Kenia López y después vamos a ver cómo Luisa María Alcalde Luján para en seco los gritos de esta pañaguada. Pues vamos, amigos, rápidamente con la información. Que tenga en su secretaría a Ignacio Ovalle Fernández, autor del fraude en Segalmex. ¿Qué es su secretaría? ¿Una cueva de ladrones? El Poder Judicial es un nuevo enemigo público. Es lamentable que la reforma que proponen no busque fortalecerlo, sino quieren debilitarlo. Morena no busca justicia, Morena busca subordinación. El gobierno está usando todo el aparato del Estado para que las próximas elecciones sean un desastre. Y usted, señora secretaria, como responsable de la gobernabilidad de este país, le toca poner orden. Cumpla con su responsabilidad y ofrezca piso parejo a todas las candidaturas, a todas, incluyendo también a las de la oposición. De lo contrario, el presente proceso electoral será el más violento e injusto de la historia moderna en nuestro país. ¿Cómo extrañamos a la activista, como extrañamos a la activista, Luisa María Alcalde, que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas? Concluya, señora. Contribuyendo así a un Estado fallido. Amigos y amigas, estas fueron las palabras de la pañaguada de Kenia López, como si los de Morena fueran los culpables de esa trágica tragedia de los 43 normalistas, como si los de Morena lo hubieran hecho ese crimen de Estado, sino que fueron ellos, los priistas, y ahora esta pañaguada se está uniendo con ese grupo que hicieron ese crimen. Hoy, gracias a la llegada de la Cuarta Transformación, ya hay más de 100 personas detenidas. Pues sin más, amigos, rápidamente vamos a ver cómo Luisa María Alcalde, en Luján, secretaria de Gobernación, la paró en seco a esta pañaguada tramposa. Pues vamos, amigos, rápidamente a escuchar. Esa es la visión integral de la migración que queremos y de la cual apostamos en nuestro país. El senador Antonio García Conejo, hace un planteamiento que me dice, ya te tocará decidir de qué lado de la historia, senador. Yo ya decidí de qué lado de la historia quiero estar y estoy profundamente orgullosa de esa decisión, de ser congruente con mis convicciones y eso me lleva también precisamente aquí la imagen que mostraba la senadora Kenia y que tiene que ver con aquellas posiciones que defendíamos en la Cámara de Diputados. Por cierto, ¿qué distintos eran aquellos tiempos y qué distintas discusiones se daban en la Cámara de Diputados? Ya no decir que era muy difícil haber podido tener este tipo de diálogo con los entonces funcionarios. En aquel entonces hablábamos en específico del caso de Ayotzinapa, que se hiciera justicia. Salimos a las calles a gritar que era un crimen de Estado, que había autoridades de todos los niveles involucrados, que se estaba creando al más alto nivel una falsedad respecto a los hechos, una supuesta verdad histórica. Y eso lo reivindicamos hoy, hoy frente y a cargo de la Secretaría de Gobernación, el propio subsecretario ha dado esos datos en el segundo informe. Hemos venido viendo, no solamente a través de las investigaciones que se han realizado, que en efecto hubo una intervención de todos los niveles de gobierno hasta el más alto nivel. Por eso también hay más de 135 funcionarios de todos los niveles hoy en prisión, llevando a cabo sus diferentes procesos. Estamos hablando de elementos de la Fiscalía General, el entonces procurador. Imagínense a qué tan alto nivel hemos llegado en estas investigaciones. Que se está procesando a todo aquel que haya tenido responsabilidad en estos hechos. Pero no sólo él, también en el caso de elementos del Ejército, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de los policías municipales. Todos ellos procesados precisamente con un eje central que es hacer justicia. Eso decíamos en aquel entonces de esta fotografía que usted muestra aquí y eso es lo que seguimos, por lo cual seguimos luchando hoy todos los días. Y el presidente mismo está involucrado en este proceso, en esta investigación de Ayotzinapa, porque es una prioridad del gobierno de México. Hacer justicia, pero sobre todo una cosa, hacer absolutamente todo, todo para encontrar a los jóvenes. Se llevan tres, nos faltan 40 y vamos a poner todo de nuestra parte y no hay recursos limitados, todo lo que se requiera para dar con el paradero de los 40 que nos faltan. Así que muchas gracias, senadora, por recordarnos aquellos tiempos que hoy con mucho orgullo seguimos defendiendo desde el otro lado de la trinchera. Por el otro lado... Bueno amigos, si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.